¡Mira, mira, mira! ¡Bravo! Ahora dice Bravo ¡Igual! ¡Bravo! Y se pone camiseta de Japón ¡Bravo! Si hubiera ganado Alemania estaría saltando en un pie ¡Ya pues sí! Pero es que ¿Ves que Alemania tiene? ¡Estos equipos no tienen historia! ¡Estos equipos no tienen historia! ¡No tiene lógica el fútbol, señor! ¡Aprenda! Entonces, ¿por qué no le entonces, ¿por qué no le gana a Costa Rica? ¿No le gana a España? No tiene un plantel para ganar Bolivia le va a ganar a Brasil mañana No, eso ya es un por...